Hoy llegamos con los señores de sala, los jocanas de Subyacán en vivo aquí en el... A ver, vamos a iniciar con una... vénsela, a tapelita, vámonos, ¿qué pasó? Fíjate bien. Y que te va a morder una tachita y en piernas. Y que te va a dar el sol de solote, él y yo... ¿Dónde están los aplausos, por favor, los gritos? Y que te va a dar el sol... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!